Música Ok, ahora si Podemos empezar Música Hello my friends, a todos bienvenidos al episodio 11 de Super Mario 64 Randomizer En el episodio anterior hicimos varias estrellas que suponíamos que podíamos hacer con la gorra de invisibilidad Cosa que no fue necesario pero al fin lo hicimos Iniciamos con Total Mountain y hicimos unos cuentos fails Cosa que ahora me puse al corriente Y ya tengo las 100 monedas de Total Mountain Ahora simplemente me tengo que regresar al tope y ahora ya no hay música Porque conseguí una estrella No sé por qué dejó de haber música pero no importa Ya habíamos visto dónde se localizaban todas las monedas azules Y aparte me puse a recorrer todo el mundo Porque por alguna extraña razón ahora hay menos monedas Pero bueno, estrella 98 estamos... ¡Ah! ¡Extremadamente cerca del final! Ahí estamos, perfecto Y me falta alguna otra... ¡Ah! Me falta la jaula del mono, ¿no? Sí, la misteriosa caja del mono Ok, esto es algo que todos sabemos Por lo tanto no sé alguna explicación que quiera Pero es una simple caja con un mono ¡Woohoo! Y definitivamente sí, la caja de las monedas azules Literalmente desapareció, no está No sé por qué pero pues no está Espero que... ¿Por qué espero? Ya me voy a acabar este nivel así que me da igual Mono conchetumadre por favor Haz las cosas lo más fácil posible No quiero perder tanto tiempo contigo Ahí está, perfecto Me sacaron a pasear, estoy feliz conchetumadre ¡Ay! Un momento de paz ¿Qué onda maritos? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué cuentan? Yo, eh... Pues les cuento Estoy grabando esto un día... Eh... 14 de junio ¡A la bestia! ¡Pinche Tony huevón! ¡Te pasaste de lanza cabrón! ¡Apenas lo estoy editando ahorita güey! ¡Y lo grabaste el año pasado cabrón! ¡Siete meses después! ¡No güey! Está bien cabrón Bueno, bueno Vamos a continuar ¡Pinche huevón de cagado güey! ¡Me cae! Y este... Ah... Estamos... Pues disfrutando de... De los últimos momentos de Mario randomizado Y aparte estoy tratando de ponerme al corriente con... Con los videos Más que nada porque Parece ser que va a haber unos proyectos Que me van a mantener un poco ocupado Entonces lo quiero tener ya listo esto Así que en lo que voy preparando todo este pedo Pues quisiera tener ya un material como para estarlo manejando ¿Verdad? Ok, ya terminé todo lo del segundo piso Esto lo hicimos ayer Luego esto de acá se supone que ya está al 100 Efectivamente Y el mismo caso debería ser para ti No, estoy... Me chingas una tiktok clock Pues... Bueno manitos Ustedes saben lo que significa Es hora de llegar Al tercer y último piso No sé qué niveles falten Honestamente no me acuerdo ¿Tú qué onda? No nos dicen... Creo que con ellos ya hablé Ya uno de ellos ya me dio la estrella Cuando estuve revisando lo que nos faltaba Pero bueno Lo que se suponía que debía ser tiktok clock Es... La resbaladilla de la princesa Ok, ok, bueno Otro minijuego pacífico para disfrutar Ok Hay que recordar que aquí hay dos estrellas Por lo tanto... Ay, espero que no me regrese al primer... Lo más probable es que sí me regrese al primer piso Así que voy a hacer primero el de... El del tiempo Y después me aviento ya el... No mames Que es el cubo A la vez ¿Vieron dónde está el bloque con la estrella? Y después me aviento ya el... Y después me aviento ya el... Estrella número 100 por cierto Hola verde loco Hola verde... Ok, menos mal Menos mal Uno de los secretos del castillo Ok, sí, sí, sí Es precisamente eso Ok ¿Vieron dónde está el bloque? Me voy a tener que hacer literalmente la misma maniobra Que me aventé en la temporada pasada ¿Pero qué pedo con el diseñador de este randomizer? Ah, espero fui yo No mames baboso Yo no lo sabía ¿Por qué lo dijiste? Bueno a ver No fui yo como tal Pero... Pero no mames Frena porque hay que armar estrategia No Te vayas Tan Lejos Por favor ¿Se rompió? No se rompió ni madres No se rompe No ma... ¿Cómo se supone que hago esto? ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? No ¿Cómo se supone que hago eso? Ok Ahora Así No Dime que puedo regresar por favor Sí, sí puedo Sí puedo Va a ser una marranada Pero sí puedo No puedo creer que estoy haciendo esto Gente, un truco para si se quieren regresar Y se les olvidó alguna moneda No Para el otro lado Para el otro lado Ahí está Lo que Lo que Lo que Con el desentón Sí pude alcanzarlo Pero Ahora como la alcanzo Alcanzar de verdad No la alcanzo Pero si la roce Vi que atravesó la gorra No No O sea Nintendo Por favor Sé que tú no eres No te hiciste cargo de esto Pero Por favor Ahí está Oh La maniobra Que me tuve que aventar We ¿Qué pedo? La maniobra Que me tuve que aventar La concha de su madre We No me lo creo No puede ser We Venga ¿Aquí qué hay? Vamos a ver qué hay aquí Tiny Hill Island Ay no Este nivel honestamente No me gusta mucho A ver Ya estoy aquí Así que Es la misma canción Infernal Del desierto Voy a hacer de nuevo Las monedas rojas Porque Porque se escucha malvado Este asunto Y se ve que está fácil aquí Ok Llevo cinco Seis Ahora sí Por fin pudimos hacer algo Que se veía Extremamente sencillo Y ahí está la última moneda Junto con la base Perfecto Perfecto Y se acabó esto Perfecto Ok ¿No está algo enterrada Tu estrella? Me vale madre Ok Ahora sí empieza Tiny Hill Island Ok Les digo Honestamente Tiny Hill Island Le empecé a agarrar Una especie de Asco Más que nada Porque Carnal Es 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 Cada vez siento Que batallo más En este nivel Entonces No sé Ya estoy empezando A Bueno No hay pedo Son cuatro monedas menos Ok Eso estuvo muy raro Pero total Ya estamos aquí Así que Por favor Mario Hagamos esto Lo más rápido Que se pueda ¿Sale? Sigo sin saber Qué pedo Con la música En serio Pero es muy perturbadora Me pregunto Si tendré la misma melodía Cuando cambia Al mundo pequeño Ok A ver La primera moneda La primera moneda Que la chinga La primera estrella Carajo Ay espérate Aquí era para volar ¿Verdad? Sí 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 Ok La primera estrella Recuerdo Que es con las Piranha Plants Que estaban cerca De la tubería Que está por acá No es esta Pero sí Está cerca Entonces Como ya sé Que esa no es una estrella Suelta La voy a hacer de una vez No sé cómo voy a agarrar Las monedas A ese cabrón Pero No 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 Gracias Ven a lo que me refiero O sea Este nivel Se está agarrando Su nueva fama De mundo castroso Bien Quiero ver si puedo Conseguirlas de una vez Porque no quiero andar batallando Me lleva la recor Hermanito por favor No me quiero No me quiero estresar tanto No me quiero estresar tanto Por favor Hagamos esto lo más normal posible Por favor 63 monedas Supongo que es algo bueno Hay otro cubo Que este supongo que sí Se va a hacer una estrella Efectivamente Pero no lo voy a agarrar ¿Qué haces ahí? Güey Carnal Pero es que tu moneda Güey Tu moneda Ahí está Perfecto Ya tengo Lo más que se podía de monedas Ok No pasa nada ¿Por qué? A ver ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había Mario? ¿Qué necesidad había? Por el amor de Arceus No 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 ¡Ay, espérate la pared! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! A ver, espérate, ok, la misión está acá abajo ¡Espérense de una en una! ¡Noooo! ¡Pare verga, bomba esponja! Ok, 80... Espérate, todavía no las mates todas No las mates todas. Vámonos al mundo pequeño Y saquemos monedas aquí Y sí cambió la música ¿De dónde es esa rola? 88... Aquí tenemos más Perfecto, me faltan 4 moneditas La única que tiene el Koopa es la que me importa Ahí está ¡Se acabó! Ahí está Tengo 27 minutos grabando pero no sé cuánto Llevamos en el video honestamente Por el tema del inicio y todo lo demás Así que haré el de las pirañas Y aquí termina el episodio del día de hoy Es hora de terminar con la jardinería Del día de hoy, por favor Pasen a retirarse de Doña Plantas Ahí estamos Perfecto Un aplauso para Doña Plantas Ah, resucitaron las otras Ok, ahí no pasa nada No pasa nada Me puedo hacer cargo también Me puedo hacer cargo también No pasa nada ¿Ya son todas? Creo que ya son todas Ya son todas Y por... ¿Por qué apareces enterrada, pinche estrella? No es como que me importe, pero... Gente, hasta aquí el pinche video del día de hoy El próximo que aparezca enterrado en el próximo episodio Me lo sigo ¡Chao! Me acabo de cagar, güey, no sé por qué Gracias Gracias Gracias